Estilo Único, Luis Cárdenas DJ Mi cumbia buena A mi me gusta como mueve la cadera Hoy la gente ya te empieza a hacer ruedas Hoy la gente ya te empieza a hacer ruedas Mi bonito que a mi me gusta es ese tambor, tambor La cumbia se oye bonito con el sonido Marca Efecto Por la tarde allá en la playa vio la negra Por la tarde allá en la playa vio la negra Bailaba cumbia, mi cumbia buena Bailaba cumbia, mi cumbia buena A mi me gusta como mueve la cadera A mi me gusta como mueve la cadera Hoy la gente ya te empieza a hacer ruedas Hoy la gente ya te empieza a hacer ruedas A mi me gusta como mueve la cadera Luis Cárdenas DJ Cumbia, 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 c Gracias.